Me conocí saliendo de el party 15, 17 pares en el party Ojos colorados, culpa de que nadie Ella escuchando como tú no mami Quiero decirte que, que ese es mi mujer El tiempo no pasa y hay cosas que se ve Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno El tiempo no pasa si rozas tu piel Quiero decirte que, que ese es mi mujer El tiempo no pasa y hay cosas que se Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno El tiempo no pasa si rozas tu piel No veo nada, caras de paia Recién te fuiste y yo ya quiero más No siento nada, mucha ansiedadia De querer tu cuerpo y que no te se acabe En mi cama, en mi cama, en mi cama En mi cama, en mi cama, en mi cama En mi cama, en mi cama Quiero más de tu piel Saciar, 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 tome y ser Despierto, amanecer A tu lado, a tu lado, un placer No quiero despertar Si en mi sueño estás No necesito más Si tengo tu mirar Dice no querer más Que no me va a buscar Me quiere de nuevo, me busca de nuevo La tengo de nuevo acá En mi cama, en mi cama, en mi cama Quiero decirte que, que ese es mi mujer El tiempo no pasa y hay cosas que se Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno El tiempo no pasa si rozó tu piel Quiero decirte que, que ese es mi mujer El tiempo no pasa y hay cosas que se Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno El tiempo no pasa si rozó tu piel No veo naia, carta paia Reciente fui te y yo ya quiero maia No siento naia, mucha ansiedadia De querer tu cuerpo y que no esté sacada En mi cama 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 Gracias.